sino de hacer algo por mejorar nuestras circunstancias. Con el permiso de la mesa directiva, buenas noches compañeras y compañeros diputados. Hoy celebro se ha turnado a pleno la iniciativa con proyecto de decreto e iniciativa de decreto por la cual se adiciona a la violencia en el noviazgo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. Iniciativa que pretende sea visible una problemática social grave y lastimosa que ha significado en muchos casos la muerte de mujeres inocentes. El día de hoy, si ustedes deciden votarla a favor, se aprobará una iniciativa que agregará a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. La violencia en el noviazgo como parte de una modalidad de violencia que daña a nuestra sociedad. El primer paso para una solución a un problema siempre es el más difícil porque implica aceptar que estamos fallando. Y el primer paso es con frecuencia reconocer el problema, identificarlo y hacerlo visible. El segundo paso es tratarlo. Y con esta iniciativa se propone tratarlo de raíz, mediante campañas de concientización y también tratar sus efectos, acompañándonos de la reducción. No cabe duda que acabar con la violencia en el noviazgo no será tarea tan fácil, pero como todas las cosas que valen la pena, hay que luchar para lograrlo. No quiero seguir escuchando de más feminicidios que pudieron haber sido evitados. Compañeras y compañeros diputados, está en nuestras manos hacer el cambio, que nuestra sociedad necesita con urgencia. Y de verdad, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie por afuera. Es cuanto. Espero su voto a favor. Gracias. Gracias.